Era la una de la mañana de ayer en el periférico sur. La videograbación capta el momento en que los impacta un sujeto y lo que siguió. Este video fue solicitado hoy por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Lo interesante es ver desde dónde venía Pascasio Muguerza siguiendo a los motociclistas. Surge de atrás y se aprecia bajo un puente a la distancia. Pascasio Muguerza Pascasio Muguerza Pascasio Muguerza Pascasio Muguerza Pascasio Muguerza Pascasio Muguerza Vamos a verlo en esta toma ya en cámara lenta. Pascasio Muguerza le decía aparece atrás bajo el puente y desde allí alcanza al grupo de motociclistas hasta impactarlos y arrollarlos. Pascasio Muguerza 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 Está loco ese güey, párate Está loco ese güey, párate Lo lanzó más de 15 metros Este es el hombre que los atropelló y que mató al actor Edgar Ponce Es Luis Pascasio Muguerza, después del impacto de su automóvil Saltó el camellón y finalmente chocó contra el muro de contención Era imposible que escapara Se bajó, llamó por teléfono desde su celular para avisar tranquilamente que había chocado Bueno, oíla Oye, acabo de chocar en frente al policía No traes puertas Chocó, grábalos Sí Sí, en frente, en frente No, no, lleno Gracias, señor Mali, gracias De sur a norte Quiero decirle que dos de los compañeros de Edgar Ponce intentaron golpear a esta persona, Luis Pascasio Muguerza, cuando estaba dentro del coche El que lo impidió, el que se puso en medio fue Alexis Ayala Y por eso no lo tocaron Pascasio permaneció en el interior de su coche, resguardado por algunas personas, sobre todo Alexis Ayala Y por agentes de seguridad pública, hasta que a bordo de una patrulla lo trasladaron al Ministerio Público Se le abrió una averiguación por los delitos de daño a la propiedad, lesiones y homicidio Estuvo ahí unas horas en la delegación Salió anoche mismo, a las once y media El Ministerio Público determinó su libertad bajo caución de trescientos mil pesos Según confirmó hoy la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal El Ministerio Público aseguró que no iba en estado de ebridad Únicamente dice con aliento alcohólico Y que los delitos, tanto el homicidio como las lesiones son culposas Es decir, imprudenciales y no dolorosas Y que por eso salió Se fue de la agencia del Ministerio Público sin haber declarado Su abogado dijo que lo hará en su oportunidad Y por escrito, hasta esta noche no lo ha hecho Solo falta que además se les pueda escapar No sería la primera vez que esto ocurriera Esto de los delitos imprudenciales fue confirmado Esta mañana por el Procurador de Justicia del Distrito Federal Bernardo Batis dijo que es un homicidio culposo Insistió, no doloso Cumplió con los requisitos que la ley establece Para que afronte su proceso Va a estar sujeto a proceso por el homicidio culposo Pero lo va a afrontar fuera de la cárcel Vamos a ver que grado de responsabilidad pudo haber tenido Y el juez será el que determine Con base en eso, qué pena le imponen Y es que mire, unas eran las declaraciones ayer Antes de ver el video Y otras son las de hoy Una vez habiendo visto el video Del subprocurador de averiguaciones previas Salomón Baltasar no descartó Que la revisión de este video De un vuelco a la investigación del caso Vamos a pedirle a los peritos Que emitan un nuevo dictamen Que lo analicen Y que nos ratifiquen Nos rectifiquen O nos modifiquen el dictamen Estamos abiertos a cualquier otra alternativa Cualquier dato nuevo que surja Luis Pascasio Quien manejaba este coche Trabaja en la Secretaría de Salud del Gobierno Federal Según la Procuraduría Capitalina La noche que atropelló a estos integrantes Del elenco Solo para Mujeres Había cenado con su novia Y que solo había tomado dos copas Luis Pascasio Muguerza De 37 años Responsable de la muerte del actor Edgar Ponce Y de las lesiones de tres actores más No tiene antecedentes penales E inclusive nunca se había visto involucrado En un accidente vehicular Pascasio Muguerza Es empleado de la Secretaría de Salud Es un trabajador Es un servidor público De una entidad del Gobierno Federal Es un empleado Respetuosamente lo digo menor El cargo que tiene en esa dependencia Es el de Subdirector de Control de Gestión de Calidad Del órgano interno La noche en que ocurrió el percance Luis Pascasio había cenado con su novia En un restaurante de la Colonia Condesa Donde solo bebió un par de copas De ese lugar se trasladó a Villacuapa Para dejar a su novia en su casa El subprocurador insistió en que Luis Pascasio No iba a ebrio En el orden de 70 miligramos Más o menos ¿Cuánto se considera abridor? Más de 100 Es un parámetro internacional Que se establece El examen toxicológico al que fue sometido Resultó negativo Miguel Nila Cerillo Noticieros Televisa Mire varios hechos El hecho es que los arrolló Y que hay una persona muerta Y otras dos heridas También otro hecho Los actores de Solo para Mujeres Si violaron el reglamento de tránsito Al circular en sus motocicletas Por carriles centrales del periférico El reglamento de tránsito Prohíbe a motociclistas Circular por estos carriles En vías primarias Como el periférico Calzada, Tlalpan Viaducto, Insurgentes Me dicen que también Insurgentes y Reforma La otra violación al reglamento Es circular sin caso Esta mañana Las cámaras de Noticieros Televisa Grabaron decenas de motos Transitando ahí en Periférico Sur Exactamente en la misma zona Donde fue el accidente Usted las ha visto Después de que Primero Noticias El noticiero que conduce Mi compañero Carlos Loret Diera a conocer estas escenas Esta mañana Pues la Secretaría de Seguridad Pública Corrió, improvisó un operativo Para impedir Que los motociclistas Circularan Como siempre han circulado Por esos carriles centrales Este se les escapó Eso sí, dijeron Que se trató de un operativo De rutina Y que nada Nada Que nada tiene que ver Con el accidente de la noche ¿Usted lo cree que es de rutina? Mayer, productor asociado De Solo para Mujeres Presentó un video Que grabó El fatal incidente Y mostró claramente Su indignación Por la liberación Del conductor Del vehículo Que los golpeó El mensaje que están dando Es que Bueno, alguien me cae gordo Agarro mi coche Lo atropello ¿Sabes qué? Se cruzó la calle Aquí están 80 mil pesos Y me libré de este Ese es el mensaje Que le están dando A la ciudadanía Con la impunidad Que se está dando En la Ciudad de México Señor Procurador Me encantaría Que tuviera usted el video Si esta persona No se dio a la fuga Fue porque se fue a estrellar Contra el muro de contención Porque su intención Era pasar encima de nosotros Y continuar sobre el periférico Por supuesto Que no se podía dar a la fuga O sea Por favor Por favor Vamos a ser coherentes Con nuestras declaraciones ¿Ok? Esta persona se quedó Y jamás fue a ver a las víctimas Se bajó Y le habló a no sé quién ¿Qué onda güey? Acabo de tener un accidente En el periférico Jamás le habló a una ambulancia Y jamás fue a ver A las víctimas Él no chocó Atropelló a unas personas